¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vlog. ¿Cuánto tiempo sin coger la cámara que ya no sabía ni cómo saludaros desde los Vlogmas? Bueno, Olivia también os quiere decir algo. Que llevaba desde Vlogmas sin subir vídeo por aquí. Y la verdad que todo este tiempo tenía un montón de ganas de retomarlo, de volver. Porque bueno, yo soy súper consumidora de YouTube. Es verdad que me faltaba como la motivación, ¿no? O tener algo interesante que contaros, que compartiros. Y bueno, ahora que por fin, las que no tengáis Instagram porque os lo conté por allí. Nos llamaron la semana pasada para decirnos que ya podíamos ir a ver la exposición de las cocinas para la casa nueva, para nuestra chocita. Y hoy a las 11, nada, en 15 minutos que faltan para llegar. Vamos a ir a ver las cocinas que hay para elegir y decidir cuál vamos a poner en nuestra casita. Así que nada, estamos súper contentos, súper ilusionados. Tenemos una idea bastante clara, ¿no, Juanjo? Porque al final la cocina justamente la queremos bastante básica, bastante sencilla, blanca, limpita. O sea que bueno, a no ser que luego veamos ahí y nos enamoremos de otra cosa que nos llevábamos en mente. La cocina creo que es algo que tenemos bastante clara en la idea que queremos. Pero bueno, aún así nos hace ilusión ver e imaginar, ¿no? Porque ya es como que ya vas sintiendo que está más cerca el momento de mudarnos y como que ya lo ves más real y más factible pues todo el tema de la casa. Así que bueno, también me apetece mucho compartiros por aquí el proceso porque os puedo explicar mejor, que si hacerlo en un risk, que al final son vídeos súper cortitos. Y a mí con lo que me gusta hablar, que ya lo sabéis, pues por aquí me explico mejor y aparte me dijisteis que también os apetecía YouTube. Y nada, eso, que vamos a ver qué tal, ahora os enseñamos y súper contentos a ver si también pasa poco tiempo de aquí a que nos digan de elegir los baños, que creemos que será lo próximo. Y ya cuenta atrás, cuenta atrás para mudarnos, que tenemos un montón de ganas. Bueno, pues ya hemos comido, que hemos acabado súper tarde de ver todo el tema de las cocinas y también algunas cosillas de los baños. Y ya eran las 2 menos cuarto o así, ¿no? 2 menos 20. Entonces nos hemos ido a un bar-restaurante que había aquí, el mismo polígono, que nos ha recomendado el chico de la exposición donde hemos elegido la cocina. Y nada, eso, acabamos de comer y antes de irnos pues hemos dicho, vamos a actualizarles de qué tal ha ido el proceso. Así que nada, ya tenemos toda la cocina elegida. La verdad que va a estar muy chula en la línea de lo que os hemos comentado antes que queríamos, pues todo muy blanquito, muy minimalista, liso. Los muebles van a ser, os he grabado un poco los clips. Los muebles que veis ahí son el tipo de mueble que va a ser, pero en blanco mate, en vez de en ese blanco brillo que veis ahí. La distribución de la cocina va a ser como el diseño en ordenador que también os he grabado, para que veáis un poco la distribución como va a ser. La nevera, la torre donde está el microondas y el horno, luego lavavajillas que irá integrado, esa que no se ve por fuera, parece como un mueble. Blanco también, la bancada donde va el fregadero, que el fregadero también lo hemos elegido en blanco, porque el chico la verdad que nos ha recomendado... A ver, todos tienen su pros y contra, el de acero y el de blanco pues tienen su pro. El acero se raya más fácilmente, se ve antes el rayajo, pero es verdad que es más sufrido. Pero el blanco nos ha explicado un poco cómo mantenerlo, que él tiene el blanco, lo tiene hace más de 20 años y dice que es súper bien. Y que luego, si se raya o lo que sea, se va a seguir viendo blanco, no se va a ver nunca, no es pintura. Porque, ¿qué es lo que ha dicho que era el material? ¿Era un bloque? ¿No? ¿Era masa, ha dicho? Sí, algo así de masa, ha dicho, sí. Bueno, blanco y el grifo en acero, con doble grifito, porque nosotros vamos a poner osmosis para el agua. Y también grifo extraíble. Y nada, luego seguimos y será más bancada, más bancada, todo almacenamiento, cajoneras por abajo, mueles por arriba. Y la vitro, bueno, la placa de inducción y el extractor. Y luego una isla que abajo también tiene todo almacenamiento. Que en un primer momento, si no sé si os fijáis, pero en el diseño de ordenador, la parte que da hacia el salón comedor era pensado para poner como dos banquetas, dos taburetes, ¿no? Y comer, desayunar ahí. Pero nosotros, como no le vamos a dar ese uso, porque si no además se va a ver todo como muy apretado en el salón, pues le hemos dicho que no queremos ese espacio y que queremos aprovechar para poner más almacenamiento ahí. Entonces, por la parte de la isla que da hacia la cocina serán dos cajones largos de todo lo que es de largo la isla. Y por la otra parte que da el salón serán dos muebles con puertas. Grondas y horno también van integrados y los hemos cogido en blanco. Aunque ahora Juanjo estaba comiendo y tal y estaba pensando, tampoco queda tan mal en acero, o sea, en plata. Y es más económico. Bueno, como nos tiene que pasar el presupuesto... Porque es que estaba mirando fotos y en la exposición salen en blanco, ¿no? Pero luego en la foto de ordenador, claro, como por obra van a ser los de acero, no me parecía que quedaran mal. Además, como la vitro luego es negra, porque no la queríamos blanca, yo creo que puede quedar bien. ¿Qué más, Juanjo? La bañera. Bueno, pero de la cocina ya está, ¿no? Ah, bueno, también hemos elegido como en un mueble que hay debajo del lavabo... Sí, entre el lavabo y, bueno, en la esquinita que hay. Juanjo, él lo ha visto, que es verdad que yo no había caído, no me acordaba. Para poner todo el tema de las basuras de reciclar, ¿no? Pues diferentes cubos para reciclar. Entonces tienen un sistema ellos que se sale, ¿no? Es como extensible, una cajonera extensible. Y ya van los cubos para almacenar. Y entonces eso también lo hemos cogido, que se puede meter directamente a aprovechar ese espacio. Y llevará dos cubos más grandes y dos más pequeñitos delante. La bancada, o sea, lo que es el silestone, porque va a ser silestone, que venía como de obra. No nos gustaban los colores que habían. Y entonces estábamos dudando entre el que veis ahí en el clip que lleva la exposición, que es como un veteado tipo mármol. O blanco, blanco liso. Y, bueno, nos tiene que pasar presupuesto para ver cuánto es la diferencia de cada uno. Pero lo más seguro es que nos quedemos con el blanco. Y ya por último, también hemos aprovechado y hemos visto cosas para el baño. Y hemos elegido la bañera para el baño de Olivia. Y también hemos elegido todo el tema de la grifería de los baños. Tanto de los lavabos, de las dos duchas y de la bañera. Que va a ser todo en negro, mate. Que eso sí que teníamos claro que queríamos la grifería negra de los baños. Y ya está. Nos irán avisando también para elegir los muebles del baño, los azulejos para tanto suelo y paredes del baño. Y el suelo de la casa en general. Lo vemos más real. Hemos elegido la cocina que nos gusta un montón. Encantado. 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 Los chuchu de Smiley que nos vuelven locos. Además sabores que no conocíamos. Leche de almendras, cacao y fresa. Oye, qué guay. Y esta, ¿de qué es? Leche de almendras, mango y piñal Sí, esa ya la he probado Aguacatea, andanos Sí, creo que sí Y bueno, cuando comemos por ahí fuera Nos gustan un montón estos de Ismaelit Pero los de cachitos Porque llevan como plan el trozo grande, ¿sabes? Lenteja roja con quinoa Este sí que lo he probado Le gusta mucho Las estrellitas con tomate Creo que la he probado una vez, ¿no? Y le gustó un montón Pero veis, mira Lleva las estrellitas ahí ya Que es de héroe Pero también con trocitos Y que lleva verdura con lenteja y jamón Y ternela y arroz Y también hay merruza con verdura Estos también le gustan Me encanta la sección de bebé Del Carrefour Tienen cosas súper monas Las pijamitas son súper guays Mírate ese, qué bonito Y mi pasillo favorito Y mi chocolate favorito Son mis dos galletas favoritas del mundo Las Gouillon Estas de Digestive con chocolate Me puedo zampar medio paquete Y estas gallitas de chocolate O sea, amo Me pasé todo el embarazo Hinchándome a comer esto O sea, aquí entenderéis Porque Olivia pesó 4,2 kilos Me hinché a esto O sea, amo estas gallitas Solamente me quiero llevar unas Pero no sé cuáles Es que esto, de verdad Van tres paquetes así Pero es que yo me zampo uno De un tirón O sea, en un desayuno Entonces me dura, nada Tres días O sea, que este... Mirad, sabéis que Me las voy a llevar a las dos Ya que la de Mercadona no llega nunca Que la vimos por Instagram La crema de cacahuete Y esa de pistacho nunca llega Vamos a probar esta de Carrefour Hemos salido a... Bueno, a hacerme alguna foto Del look Que ahora os lo enseño Y a merendar Y los dos sitios Donde queríamos ir a merendar Están cerrados Porque los lunes Cierran Y gozo en un pozo Bueno, llevo este chaleco vaquero Que es de Zara de Rebajas El pantalón del Dino Que es de una marca brasileña Que se llama Lucia 3 Las gombers negras Este bolsito Que es de una marca Que se llama Lucia Toledo Y... Después de la no merienda Porque al final No me he merendado No me he sido a merendar En ningún sitio Porque no había nada Y a la hora que era Digo, mira, da igual Ya cenó pronto y listo Y he ido a guardar el coche al garaje Que lo tenemos fuera Para poder subir toda la compra Y he ido también a imprimir Una etiqueta que tenía que imprimir De un paquete de Vinted Que vendí Lo acabo de enviar también Lo he dejado de enviar Y ya está Estoy llegando a casa Voy a hacerle la cena Bueno, Juanjo creo que ha empezado A hacerle la cena a Oli Y ya le acabaré de dar yo la cena Le pondré el pijama y todo Porque Juanjo se tiene que ir a trabajar A dar el turno de las cenas hoy Y... De verdad Hoy estoy reventada Estoy deseando ya Desmaquillarme Ponerme el pijama Y relajarme A ver algo en la tele O leer Bueno, ya tenemos la cena lista Para las dos Vamos a cenar lo mismo De normal Cena Olivia sola Yo estoy aquí con ella Ya la duermo Y luego ya ceno yo Pero es que como no he merendado Estoy muerta de hambre Y he hecho alitas de pollo La freidora de aire Y verduras al horno Lleva pimiento rojo, verde y amarillo Cebolla y patata Y Olivia lo mismo Pero bueno, le he desmenuzado Uy, esto porque no enfoca Ahí Le he desmenuzado dos alitas de pollo Sin el hueso, sin la piel Y la verdurita también Vamos a cenar Un pollito Olivia ya se ha dormido Estoy aquí con la camarita Te quedándola Y nada Yo voy a acabar de fregar La bandeja del horno Y todo eso Y la freidora de aire De lo que he gastado Para hacer la cena Me voy a desmaquillar Y actuarme las lentillas Porque tengo los ojos ya Sequísimos La vez he estado ahí Con los ojos cerrados Durmiéndola Y Me voy a tumbar El sofá Comiéndome el chocolate Maravilloso De Tonys Que mi favorito Es este naranja El de caramelo Con sal Que me lo he cogido En Carrefour Que os lo he enseñado Y bueno Entonces me voy a dar La mantitipo ya Para motivarme Pues nada Que voy a despedir aquí El vídeo Que espero que os haya gustado Que os haga la misma ilusión Que a nosotros Vivir todo el proceso De elegir Pues lo que queda De aquí a que nos den la casa Que la verdad que Pues es un proyecto Súper bonito Que nos ilusiona muchísimo Al final es nuestra primera casa Nuestra en propiedad Pues una casa Donde vamos a compartir Esperemos que muchísimo tiempo Y muchísimas Pues eso Vivencias Y experiencias Tenemos muchas ilusiones Muchas ganas Mucho esfuerzo Muchos ahorros Mucho todo Por supuesto En este proyecto Estamos disfrutando mucho Del proceso De elegirlo todo Y de poder ser partícipes Y elegirlo Lo máximo a nuestro gusto Que se puede evidentemente Y me hace mucha ilusión Pues que Después de todos los años Que he estado compartiendo Cosas por aquí Por Youtube En los múltiples pisos En los que he estado En las múltiples mudanzas En las múltiples fases Viviendo sola En pareja En casa de mis padres Pues que estéis También acompañándome En esta etapa Así que nada Eso que espero que os guste Mucho No sé cada cuánto Voy a subir blog Yo voy a intentar Que bueno pues Ser bastante frecuente Para que no pase tanto tiempo Y aunque no hayan cosas De la casa que contaros Porque claro Todas las semanas No va a haber elección De materiales Ojalá Pero no va a ser así Pero bueno Que cuando haya Algunos días O algún día que haga Algo fuera de la rutina Porque es que al final No el grabo No porque no quiera Sino porque mi rutina Es tan igual Todo el día Y intentar aprovechar Al máximo el tiempo Pues con Olivia Grabar contenido No sé qué O sea Que es que no me daría El tiempo Para estar con la cámara Además grabando Que voy a intentar Subir por aquí Lo máximo que pueda Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Mua!